Categoría Super Gallo Título Intercontinental de la WPBC Recibimos en el Rincón Azul desde Buenos Aires Luis Alberto Tito Mayrana Azul en la balanza 55.200 Segunda en el Rangue Nacional Amigos Amigas Super Gallo Dos bajes, dos cerrados, tres por uno Dos bajos, dos cerrados, tres por uno El tercero en el Ranking Nacional Actual campeón argentino de la WPC En la ciudad de Curuzú Cuatro Corrientes Ricos Ricos Ricanos 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 En la zona de Brinos El de Curuzú Ricanos 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 ¡Aplausos para la campeón! 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 ¡Gracias! 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 de la pelea ganadores por don Cabo al minuto 28 del segundo round Ricardo Juan 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 a la entrega del cinturón que ahora pertenece al campeón con un sumaterio cinturón Inchalco Quirocae a la entrega del campeón José Quiroce recordamos que Tata Ocampo ya es campeón latino y ahora nuevo campeón Intercontinental ahí está la sacamos los dos ahí está el campeón ahí está con su panía que lo pasamos a todos ahí está Tata este es el campeón de los convertidos campeones de los sumaterios Ricardo Tata Ocampo de Alcanzo Maravé Categoría Super Gallo ¡Gracias! 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 de Alcanzo de Alcanzo ¡Gracias!